Marco Antonio, Marco Antonio Gámez, ¿dónde estás? Aquí estoy, mamacita. O sea, córtale, mi vida, córtale, por favor, mi siena. Un momentito, un momentito, por favor, a ver, Betty, ¿qué te pasa? ¿A quién hay algo que puede decir? ¿Corte? Soy yo, corte. ¿Cómo de que qué me pasa, mi amor? Por favor, te lo suplico. Discúlpame, mi enanito precioso, Peter Torres, endivino, petit, chiquito, empanadita, charalito. Pero lo que sea, no puede ser, no puede ser, no puedo más. Pero qué carajos, qué carajos es lo que no puede ser, explícame, por favor. Mi vida, que estoy aquí divina, concentrada, Juanita, Jacinta, mi cuerpo, mi instrumento. Y de repente, llega este infeliz con esos bucles, Chile Temple, Ricitos de Oro, Marcela Dubiales. Yo sé, no puedo, no puede ser, no puede ser. Está bien, Betty, pero no que no, que mira, yo acepto que, que bueno, el señor se parece un poco a la maestra Mierdeste y Gordillo. Pero bueno, ¿qué importa, hombre? Estamos grabando otra cosa. O sea, como de que, ¿qué importa, mi amor? Hello. Mi vida, yo, Lacia, cara lavada, seriedad, divina, seria, Óscares, Arieles, Dios de Plata, Kate Blanchet, Susan Sandon, Patricia Reyes, Espíndola. Digo, mis líneas, no me las meto, solo las digo. Toda mi actuación divina se vio pajada por el peinado de este, ósea, hello, mi vida, no tomas. Betty, pero qué mierda, qué mierda tiene que ver un peinado con esta obra de arte que estamos haciendo, ¿ah? Mire, señor director, lo que pasa es que esta flacucha me tiene envidia. Ay, ¿de qué te voy a tener envidia, mi amorosa, hello, de qué te voy a tener envidia? ¿Cómo que de qué? Porque yo llego temprano a maquillaje, llego temprano a que me peinen, soy multidisciplinario, tengo mucho talento, tengo cuerpo de gym, tengo lavadero, tengo carisma. Ay, cálmate, Jotita, nenita, comadreja, timita, maritoncita, muerde almohada, Selton John, Boy George, George Michael, de Metatrux, divino, mi amor. O sea, quitas esos pelos y salgo un hombre y no se te jotita y ¡ay, ay, 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 soy buga! Por favor, te la comes, te habla y se te nota, mi amor. Cálmate ya, sí que yo no soy gay. O sea, yo no soy una drogadista y no soy ni borracha, ni necia, ni insolente, ni flaca, ni chichi, ni ni nada, mi amor. Es más, no existo, ¿cómo te atreves? Por favor, un momentito, un momentito, podemos continuar. Yo diseño todo el sistema de trabajo y vos lo largas todo a la mierda. Ella. A ver, a ver, señorita, por favor, si vos llegaste tarde, que es como siempre acostumbras, y llegaste tarde a peinado, llegaste tarde a maquillaje, y llegaste así como llegaste, eso es muy tu pelo, como dicen acá en tu país. Y tú, Julio, Alejandro, ¿sabes una cosa? Juan Antonio, por favor. Juan Antonio, ¿sabes una cosa? Ya que llegaste temprano y te dejaron con una mezcla de Ricky Martin y Fistful, pues mira, eso es una cosa que a mí me vale una reverenda corneta. Así que por favor, a trabajar. A ver, acción, por favor. Este muguloso, ¿cómo se atreve? ¿Cuál plan de trabajo? Es un huevón, mi amor, o sea, hello. Te apunta a trabajar. Marco Antonio, Marco Antonio Gámez, ¿dónde estás? Aquí estoy, mi reina. ¿Y todavía te atreves a decirme, mi reina? ¿Es cierto que me dejas por mi prima? ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo crees? Mi prima me lo dijo. ¡Córtale, mi amorosa, córtale! ¡No puedo! Me está poniendo estérica como Cádiz. ¿Qué pasa, Betty? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? A ver, escúchame, explícame, por favor. A ver, todavía me lo preguntas, chaparro, charalito, por favor. O sea, ¿cómo te atreves? Yo, Betty, veo cinco actriz, modelo, bailarina, en puntas, profesional, famosa, multidisciplinaria, multitalentosa, Cher, Madonna, Tina Turner, dando lo mejor de mí. Y de repente llega esta vieja con sus buques rosas, María Antonieta, Madonna Vogue. Yo así no puedo. Mira, el jotito este lo acepto, mi vida. Pero de esta te volvieron y muerta, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¿A mí no te volvieron? ¿Te volvieron? ¿Te volvieron me dijiste en series? Claro que me dijiste. Yo soy una gran actriz de primera, no como tú, una improvisada. ¿Qué? Ay, ¿cómo te atreves? O sea, yo, mi vida, soy una estrella. O sea, ¿cómo te atreves a decirme que soy una improvisada, mi amor? ¡Torregón! Vení, vení, vení. Tranquila, vení, por favor, vamos a trabajar. O sea, ¿cómo de qué vamos a trabajar, mi amor? O sea, ¿de qué vamos a trabajar? A ver, dime qué es lo que vamos a hacer con estos pelos de estas. O sea, parece fiesta de disfraces. Yo así no puedo. Oye, pero es que es el problema, señor. Esta tipa no quiere compartir la pantalla conmigo porque me tiene miedo. Por favor, o sea, yo no tengo problemas. No tengo problemas. No tengo problemas. Una vez se vaya. Una vez se vaya. No. Pero no voy a permitir que esté gorda, mi amor. O sea, paquita la del barrio. Baby, puerquito valiente. O sea, con ese peinado y bucles rosas, mi amor. Óyeme, 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 óyeme. No voy a dejar que me estés faltando el respeto. Soy una primerísima actriz. Y si quiero salir con mi pelo natural, su as, lo voy a hacer, ¿eh? O sea, mugrosa, aquí la única que se tiene que ver divina soy yo. Porque llevo primer descrédito, paparazzis, portagas, flashes, divina, entrevistas, Alma Hayek, María Félix, Hollywood, mugrosa. Mía, chucha, chucha, chucha. No importa quién seas, ¿eh? Ni con quién te estés acostando. Yo voy a salir como se me dé la gana. ¿Y quién lo va a impedir? Pues eso, yo lo voy a impedir. ¡Eh, extiende, ya que extiende! ¡Eh, extiende, ya que extiende! ¡Ah, mira, mira! ¡Mira nosotros, mire! ¡Le chucha, por favor! Tranquila, fústiles, por favor. ¿Qué podemos continuar? ¡A seguir grabando, por favor! ¡Eres tanga, fústiles, segunda, tercera, de cuarta y de quinta mugrosa! Ya decía yo que ese color no puede ser natural, mi amor. Por favor, el mío, rojo fuego divino. Por favor. Así que ve regia pelona. Mira, parece hasta aquí talibana. O sea, Willis, Ginello Connor, divina, Britney Spears. Y yo, voy a salir en rosa, divina, gloriosa, la pantera rosa, mi vida en rosa, nos salió a Chagoyán, divina, mi amor. Ahí estoy lista, no me veo muchachos, divina. Y me impresioné, se ve bien. Ahora sí, vamos a continuar, por favor, debemos eliminar. Señor Néstor. ¡Gracias, Maradona! ¡Gracias, Maradona! ¡Ya no puedo salir así! ¡Muy gordita, por favor, cerrá la boca! ¡Vamos a continuar! Cinco, cuatro, tres, dos, acción. Marco Antonio, Marco Antonio Gámez, ¿dónde estás? ¡Epa, esta!